Ya nos vamos al espectáculo porque Isabel Maceo hizo un posteo con su hija Julia, que tan solo tiene siete meses, una beba hermosa. Pero es una respuesta, y una respuesta a quienes la criticaron cuando subió una foto de la nena que estaba en Maya. Esta es la actual, ¿no? Poniendo para mí sos perfecta. Ella llama a la reflexión a la gente y dice, hagamos esto, vamos a dejar de pasar los comentarios negativos, vamos a hacer de cuenta que no los leímos, vamos a creer en un mundo mejor lleno de gente buena. Dale, con ironía, ¿no? Porque la verdad es que para mí nunca el aspecto físico de alguien lo va a definir. Así es como las voy a educar. No nos tenemos que enojar. Hay cosas que es mejor dejar pasar. Gracias por todos los mensajes lindos. Los amo. Ahora, de verdad, pregunto, ¿cuál fue la polémica? La polémica, sí, podemos ver la imagen que Isabel había subido a las redes. Claro, que le sigue. Que le sigue. Era Julia. Está la beba pisando, no está en la parada. Claro, la beba está de pie, que estaba con la mallita. Entonces tenía los rollitos típicos de cuando vos sos bebé. Es una beba preciosa. Es hermosa. Es hermosa. ¿Alguien criticó? Yo de verdad no lo puedo creer. Había gente criticando el cuerpo, el peso de la nena. Ahora, hay gente que no tiene nada que hacer, ¿no? Hay gente mala leche. Hay gente que no tiene vida. Porque la gente que critica, ¿sí? Es la gente que no tiene vida, que tiene una vida miserable. La gente es muy frustrada. No, es gente miserable. Porque meterte con una beba, aparte que es preciosa, solamente para dañar seguramente a la mamá. Porque ni siquiera, creo, ni debe pensar en lo que ponen. O sea, deben ser solamente por criticar, solamente por el hecho de escupir lo que tienen en su cabeza. Lo que pasa es que hay muchos fracasados de eso que encontraron en las redes sociales. Como el mosquito encontró una ollita. Ahora, yo me pregunto, ¿hay que responderle a esa gente? Y ella le respondió. Es buena pregunta. Yo tengo mis dudas, ¿eh? Porque vos publiques lo que publiques. Estalás el debate, güey. Publiques lo que publiques. Sí. No importa si es una cosa buena, mala. Siempre en las redes sociales, sobre todo gente que tiene muchos seguidores, que va a tener muchos comentarios, va a haber gente que va a decir cualquier barbaridad. Bueno, por eso. Cosas, digo, las peores aberraciones las puede escribir. Pero si es una clase pública. Entonces, digo, mi pregunta es, ¿hay que responderle? Yo tengo mis dudas, ¿eh? Ella es pública y forma en algún momento opinión o forma algún tipo de debate. Y es bueno que ella lo ponga en la mesa. Bueno, como lo de la botella de la reta. Exactamente, exactamente. Es lo primero que me hizo acordar. El caso de la reta, está bueno que él haya contado por qué toma la botella con las dos manos para tomar agua, porque viene padeciendo algo de los cinco años que le permite seguir la vida normal. Tiene otra exposición. Ahí es donde... La reta es política. Ahí hay una búsqueda también. Sí, pero ahí es donde vos quedas... Bueno, pero ella está con un político también. Pero el que se quiso hacer es gracioso. Y le dijo, ah, ¿quién agarra una botella de esa manera? Porque está la reta tomando así con la botella medio raro. Se copió un cajetazo. Y vos te querés hacer un chiste y quedás como un salame. Porque el tipo te dice, no, la verdad que tengo una enfermedad. Tengo una condición que hace que me tiemblen las manos. Sí. Entonces, ahí es donde... A ver, nos ponemos en el lugar de la mamá o del papá y nos duele. A ver, nos duele cuando nos critican a nosotros. Imagínate cuando te critican a tu hijo o a tu hija. No te dan ganas de exponerlo. No te dan ganas de exponerlo o de exponerla. Pero hay que seguir haciéndolo si uno quiere tener esa libertad. No nos puede condicionar el comentario de un culano. Porque aparte es tan delirante. Pero verdaderamente es tan... Ya ni sé qué. Es delirante en un punto de... ¿Que cuestionaron a un bebé? O sea, esa cosa es absurda. Que no tiene conciencia. No sabe lo que es el peso. Absurda. No sabe lo que es un canon. ¿Cuál era el comentario? ¿Qué era? No, sobre los kilos de más, si era que estaba pasada de peso. Gente que no hubiera visto un bebé ni en su vida, no sé. No te estoy diciendo textual, pero era eso. Los bebés son así. Yo sé. Pero claro. Es así. Es un bebé, ¿no? Quiero decir... No entiendo lo raro. Y hasta si fuera cualquier persona obesa que quiere posar en una foto, no hay manera de que sea una crítica o que suje una crítica. A ella le dolió porque ella se tomó el trabajo de... Siendo irónica y todo, de juntar, por supuesto. Pero ¿cómo no te va a doler? A vos también te dolería. Sí, bueno, pasó con Moria. Pasa que lo de Moria es una persona ya que tiene conciencia y que puede defenderse sola. Hola, Julia acá tiene siete meses y no entiende ni siquiera, no sabe ni siquiera de la agresión. El problema es esto cuando muta, cuando ya son más grandes los chicos. Con 13 años tienen redes y ven esos comentarios. Y eso se deriva en... Yo me pregunto si el tipo o la chica, la mina que puso, que escribió la barbaridad que escribió en contra de esa bebé, si no disfruta un poquito que ella le haya tenido que contestar. Me pregunto si no le estás dando un poquito... Así es un poquito el juego. Si le das... Fíjate que hago toda una respuesta pública porque vos, que sos una persona despreciada de una sanguijuela, no me estás escribiendo haciendo eso. No fue uno. El hateo, al hater, al odiador serial de redes sociales, le encanta la devolución porque vive de eso, ¿no? Vive de... Quieres tener la reacción, es la tip... Pará, que seguramente el que escribió de la beba, escribió de muchos más.